En Zodegiop te animamos a que desarrolles tu proyecto, pero además te ofrecemos tutoriales, asesoría y un marketplace para que tu propuesta audiovisual o videojuego se convierta en una realidad. Somos parte del enorme ecosistema global donde sin necesidad de ser un programador experto puedes llegar a crear algo grande, puedes ingresar y observar todas las opciones que tenemos dentro de nuestra página web. Accede a material premium de nuestros proyectos que hemos publicitado y que seguiremos publicitando para que puedas implementarlo en tus propios proyectos y así llevarlos hacia el éxito. Te esperamos. Hola, bienvenidos amigos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a mostrar cómo depurar nuestras aplicaciones en Unity, por lo cual vamos a tener que implementar o descargar ciertas extensiones para poder realizar esta labor. Inicialmente lo que vamos a ver es que en nuestro editor de Unity vamos a tener configurado nuestras preferencias, un editor para poder ver los scripts que estamos realizando en nuestro proyecto y también para poder editarlos. Si por ejemplo nos vamos a una carpeta que tengamos configurada en la cual tengamos algún script, vamos a ver que en la paleta de inspector nos van a aparecer una breve previsualización del código que tenemos en esa clase. Acá podemos ver prácticamente de qué trata este código, pero si nosotros queremos editarlo y queremos hacer alguna otra configuración o edición dentro de este script, lo más recomendable es que lo hagamos directamente desde algún editor, editor de código, por lo cual inicialmente cuando descargamos nuestro Unity nos viene por defecto configurado el Mono Behavior Editor, pero en nuestro caso vamos a configurarlo para que podamos hacer depuración desde un editor de código diferente, el cual es Visual Studio, por lo cual vamos a configurar todas las herramientas necesarias para poder hacer una depuración y vamos a hacer una prueba de depuración de un script en tiempo de ejecución de nuestro juego. Entonces vamos a iniciar inicialmente, vamos a irnos a la opción dentro de nuestro editor, la pestaña de Edit y nos vamos a acá a Preferencias o Preferences, nos dirigimos a la pestaña de External Tools y aquí en External Script Editor vamos a seleccionar cuál es nuestro editor de preferencia. Fíjense que tenemos la opción para abrir un archivo de edición cualquiera, quien sea un blog de notas o un pad, lo que queramos, o también tenemos para elegir un editor de código de nuestra preferencia. En mi caso yo tengo aquí seleccionado ya Visual Studio 2019 Community, que es la versión gratuita, porque ya lo instalé y lo descargué y lo instalé. También me da la opción para editarlo en Visual Studio Code y nos da la opción para que también podamos buscar el instalador de cualquier otro editor de código que tengamos instalado en nuestro equipo. Entonces aquí te da otras opciones para asociar la extensión de los archivos que estamos manejando en Unity y que los abra de acuerdo a la extensión. tenemos aquí, pero básicamente aquí lo único que necesitamos tener configurado es esto, que una vez teniendo configurado esto podemos cerrar acá y lo que tenemos que hacer es descargarnos la versión de Visual Studio que más queramos y que esté disponible en la web. Para eso vamos a irnos a la página de Microsoft e e inicialmente vamos a descargar el .NET o el .NET que es el framework en el cual o el core en el cual se ejecutan las aplicaciones de Visual Studio. Si estamos trabajando en un Windows, en mi caso estoy trabajando en Windows 10, no es tan necesario ya que este core ya viene preinstalado en la versión de Windows. Lo único que tendríamos que hacer es actualizarlos y si en dado caso no lo llegamos a tener, allí sí tendríamos que descargar el .NET Core para poder hacer el desarrollo de nuestras aplicaciones. Cuando descargamos Visual Studio también a veces lo incluye, pero en el caso en que no incluya Visual Studio, el framework de .NET, entonces tendremos que descargarlo aparte y hacer las configuraciones. Luego, este es como paso opcional, el de .NET, ahora este es un paso que si necesitamos que es instalar nuestro Visual Studio. Piense que hay varias versiones, Visual Studio que es para ediciones tanto para Windows como Linux, está Visual Studio Code que es otro editor y está Visual Studio para Mac. Entonces, acá vamos a seleccionar nuestra versión. Vemos que tenemos varias versiones, Community, Professional y Enterprise. Vamos a seleccionar el Community ya que es la gratuita, porque Professional y Enterprise necesitan licencias. Entonces, seleccionamos acá, Community y simplemente seguimos las instrucciones. Aquí se descargó un instalador y vamos a abrir nuestro instalador. Y nos va a dar ciertas indicaciones para continuar con la instalación. Vamos a dar así. Fíjense que acá nos hace ciertas preguntas, pero básicamente es puro siguiente y siguiente. Entonces, ya yo tengo instalado el Visual Studio, por lo cual no voy a hacer la instalación. Pero es bastante sencillo, simplemente es descargar el instalador y seguir los pasos. Luego, vamos a irnos a esta otra dirección, la cual se la voy a colocar en el enlace de la descripción del video. Donde también tenemos que ver cierta documentación, si queremos, para cómo hacer desarrollo de Unity en Visual Studio. Y qué herramientas tenemos disponibles para utilizarlas. Fíjense que tiene fácil la integración con los scripts de Unity, de C Sharp. Donde podemos ver autocompletados y otras cosas que vamos a estar viendo más adelante. Y también podemos depurar en Visual Studio Code nuestra aplicación cuando esté ejecutándose. Esto lo vamos a revisar en tiempo real y en ejecución en unos momentos. También podemos ver la documentación de Unity oficial. Donde tenemos los beneficios de utilizar Visual Studio. Los cuales son bastante interesantes, ya que Visual Studio es una herramienta oficial para los desarrollos en C y en C Sharp. Ya que es una herramienta de Microsoft y nos facilita bastante la integración con Unity. Tanto para depurar, para inspeccionar código, variables, métodos, clases y un sinfín de posibilidades que podemos tener como desarrolladores. Entonces, ahora, lo que vamos a irnos, ya una vez descargado todo, nos vamos al Visual Studio, ya instalado. Y vamos a irnos a la paleta de extensiones. Le vamos a dar clic aquí en Administrar extensiones. Aquí nos van a aparecer un montón de extensiones que están disponibles en la web, en el repositorio de Microsoft. O en GitHub, que como ya sabemos, o si no sabemos, GitHub ya pertenece a Microsoft desde hace cierto tiempo. Entonces, acá simplemente lo que tendríamos es que colocar acá en el buscador Unity y nos va a aparecer herramientas relacionadas con este framework. En mi caso ya no me aparece nada porque ya yo lo tengo instalado, pero no debería aparecer este paquete. Visual Studio, en mi caso el 2019, Tools for Unity. Lo que vamos a hacer es que seleccionamos ese paquete y lo instalamos. En mi caso me sale la opción de desinstalar o deshabilitar porque ya lo tengo instalado. Una vez hecho esto, ya tenemos todas las opciones para trabajar con Unity de forma integrada y sin ningún tipo de problema. Entonces, fíjense que nos van a aparecer cuando abremos un script del tipo C Sharp. Nos van a aparecer ciertas opciones donde podemos asociar a Unity, asociar a Unity y jugar o asociar a un alacto específico. Podemos administrar los CPU con lo cual queremos que se ejecute y también podemos seleccionar si queremos depurar o queremos simplemente lanzar la aplicación y hacer otro tipo de mediciones ya en ejecución. Aquí nos va a aparecer la mixta de configuración donde podemos ver si queremos otras opciones más avanzadas para poder depurar nuestra aplicación. En nuestro caso vamos a hacer una depuración sencilla inicial para que veamos cómo funciona inicialmente esta aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos acá y le vamos a dar inicialmente asociar a Unity, que es la opción por defecto que nos brinda. Y vamos a colocar un punto de interrupción que simplemente se coloca dando clic en la parte izquierda de la barra de nuestro editor de código. Un punto de interrupción es un elemento que colocamos en nuestro código para que cuando se esté ejecutando nuestra aplicación se detenga allí y podamos inspeccionar valores de variables, instancias de métodos, de clases y podamos ver exactamente qué es lo que está sucediendo en tiempo de ejecución en esta lógica de esta función o en esta clase. Entonces, ya una vez colocado nuestro punto de interrupción acá, si quiere podemos poner o colocar otro punto de interrupción más arriba, acá, que se supone que acá cuando instanciamos y llega a esta clase que es el AvatarStop, la clase de inicio es Start, el método Start. Y luego él hace una verificación acá, si el Photon, acá estamos trabajando con Photon Framework, que es un framework para juegos multijugadores. Y ya lo hemos venido trabajando en otros tutoriales, pero lo que viene del caso en este tutorial es ver cómo podemos depurar cualquier código. En este caso podemos colocar puntos de interrupción en cualquier lugar para ver e inspeccionar qué es lo que sucede en nuestro código. Entonces vamos a colocar estos tres puntos de interrupción y vamos a ejecutar nuestro juego para ver que cuando llegue a este punto vamos a ver qué valores nos muestra. Y aquí se está ejecutando, fíjense que nos aparece en la parte inferior unas nuevas paletas donde nos salen dos nuevas opciones, donde salen la opción de inspección y pila de llamadas. Entonces aquí nos van a precargar valores cuando se esté ejecutando nuestra aplicación. Entonces acá en Unity le vamos a dar Play. Y acá inicia nuestro juego. Vamos a esperar que cargue porque el punto de interrupción se va a mostrar cuando le damos clic al botón y carguemos la escena. Entonces le damos clic acá al botón, le damos Battle. Y aquí fíjense que automáticamente nos dirige hacia el editor de Visual Studio y se detiene la ejecución del juego. Se paraliza o se pausa. Fíjense que está pausada. Y aquí en el editor se ve que llega hasta este punto de interrupción que hemos colocado. Fíjense que nos muestra las opciones para continuar si queremos saltar hacia cualquier otro punto de interrupción que se encuentre. O también si queremos avanzar paso a paso hacia la siguiente instrucción o hacia la siguiente línea. Entonces fíjense que acá tenemos un valor donde si colocamos nuestro cursor sobre esta variable o esta lógica, nos muestra el valor de esta variable en específico. Fíjense que también podemos ver otro tipo de opciones donde podemos seleccionar la variable, damos clic derecho, podemos hacer una inspección rápida de esa variable. Y acá nos indica que es una variable con valor true del tipo boolean y podemos hacer cualquier otro tipo de visualizaciones. Acá también vemos que es una variable que se está validando acá. Y también nos muestra la opción para poder ver más valores dentro de esta variable y poder evaluar. Fíjense que una de las opciones que estamos evaluando acá es isMine, que es true, que aparece acá. Entonces si se compra esta condición debería avanzar o ingresar hacia esa lógica. Fíjense que le damos acá el paso a paso e ingresa hacia este método o esta llamada de este método. Acá estamos seleccionando un valor de un carácter y si le damos hacia la siguiente instrucción. Fíjense que llega hacia el otro punto de interrupción que colocamos, que está ya dentro de este método. RPC addCharter. Aquí vamos a tener los valores que recibe como parámetro, que lo estamos recibiendo por acá. Y podemos ver los valores en tiempo de ejecución. Podemos también inspeccionar esta variable. De otra forma, agregar a la inspección. Y fíjense que aquí en nuestra paleta inferior podemos ver la variable que estamos inspeccionando con todos los valores. Si queremos amplificar un poquito acá y ver lo que queramos ver o evaluar dentro de esta variable. También podemos ver la pila de llamadas, es decir, la jerarquía que se está recorriendo dentro de esta lógica. Cuál es el método actual donde estamos posicionados. En la línea actual donde estamos posicionados, que es la línea 36. Y podemos ver acá. Y todo el recorrido que ha hecho por las diferentes clases hasta llegar hasta ahí. Y las demás clases con las cuales tiene interacción para llegar hasta la lógica actual donde estamos posicionados. Esto nos brinda muchas posibilidades para poder evaluar cualquier tipo de error o cualquier comportamiento que tengamos en nuestro juego, en nuestra lógica. Y así poder validar y depurar cualquier aplicación que estemos desarrollando y agilizar los tiempos de desarrollo y evitar cualquier tipo de contratiempo a la hora de desarrollar. Si le damos acá a continuar, fíjense que continúa la ejecución de nuestro juego y libera las opciones de depuración. También podemos acá pausar si queremos interrumpir la depuración o detener la depuración. Aquí se desactivaría la consola que aparecía debajo y nos libera totalmente nuestro editor y la asociación que tenía con Unity. Y aquí podríamos entonces ejecutar nuestro juego sin ningún tipo de problema. En este caso se quedó pausado un momento porque ya tenía mucho tiempo esperando. Si le damos nuevamente, vamos a ver que continúa sin ningún tipo de problema. Acá tenemos nuevamente el editor conectado con Unity. Si le damos Play nuevamente, acá inicia nuestra aplicación. Seleccionamos un Player. Le damos Parol. Y aquí nuevamente aterriza en la línea que hemos colocado en nuestro punto de interrupción. Si queremos podemos quitar ese punto de interrupción. Vamos a darle Continuar y fíjense que avanza hacia la siguiente línea directamente donde está ubicada el siguiente punto de interrupción. Le damos Continuar. Acá debería continuar la lógica de nuestro juego. Vamos a detener acá. Y detenemos acá. Si queremos evaluar ahora nuestro juego sin necesidad de depuración, podemos hacerlo. Ya una vez hayamos evaluado la variable o el comportamiento que haya tenido anómalo nuestro juego. Simplemente le quitamos nuestro punto de interrupción o quitamos la ejecución de nuestro depurador. Y simplemente ejecutamos nuestro Unity sin ningún tipo de problema. Y fíjense que ya podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Bueno amigos, hasta aquí esta breve introducción de cómo depurar nuestros juegos en Unity. Espero o esperamos que haya sido de su agrado. Dejen su comentario, denle like al video, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse. Y regístrense en nuestro portal web www.soegio.com Para que accedan a material premium y recursos de cursos y otros materiales para que puedan avanzar en sus proyectos de desarrollo. Y otros proyectos que tengan en mente. También pueden publicarlo en nuestro Marketplace. Y recibir contribuciones mediante crowdfunding en nuestro portal. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.